¡Valdemar Reino de los Caminos! ¡Bravo Valdemar! ¡Bravo! ¡Felicitad Valdemar! ¡Aprovechate Valdemar! ¡Revuéntate cabrón! ¡Bátete en el lodo! ¡Aprovechate! ¡Dale un beso en la boca eh! ¡A Mari! ¡Mira! ¡Mari estás deseosa de ti! ¡Oye Valdemar! ¡Dale un beso en la boca! ¡Oye Valdemar! ¡Híjole! ¡Bueno! ¡Uy! ¡Ya prometí! ¡Ni pedo! ¡Yo te lo doy! ¡No te quedes! ¡Ahí está! ¡Dévalo! ¡Te labranco también! ¡No te labranco! ¡No te labranco! ¡No te labranco! ¡Mamá! ¡Que no lo despreche un poco! ¡Está bien que sea flaquita! ¡Pero no está feita! ¿Verdad? ¡No me la maltraten! ¡Niños! ¡Niños, cariños! ¡Por favor! Ahora sí, ya, vamos a... Queremos felicitar a Valdemar Leiva ¡El campeón de... Santa Inés 2016! ¡Valdemar Leiva de Los Caminos Hidalgo! ¡Bravo, señor! ¡Venga el aplauso para el campeón que se escuche! ¡Bravo, Valdemar! ¡Arriba, señor! ¡Bravo! ¡Pues esto ha sido todo! ¡Los invitamos a todos a comer con Don Efren y con José Luis Tolentino! ¡Gracias! ¡Se despide su amigo y seguro servidor, doctor Ernesto Ayala Barzo! ¡Hasta la próxima, amigos!